hola qué tal amigos cómo están esta vez vamos a estar trabajando con la prueba de tollens que es utilizada para la identificación de aldeídos o saber si tenemos un aldeído y una acetona saber cuál es el aldeído y cuál es la acetona en este caso el que da positivo es el aldeído porque se puede oxidar mientras que la acetona no se puede oxidar en este caso lo vamos a hacer con etanol y veremos que el mecanismo de reacción es muy sencillo y a modo general tenemos aquí el etanol que se va a oxidar con el reactivo de tollens que es básicamente dos moles de plata moniacal tres moles de hidroxilo y si la prueba da positiva nos va a dar dos moles de plata en estado natural o estado sólido o reducida con estado de oxidación o número de oxidación cero y lo vamos a percibir por un espejo de plata que se va a formar también tenemos la formación de carbosilato que en este caso es etanoato la formación de cuatro moles de amor de amoníaco y dos de agua entonces ahora vamos a ver cómo es que funciona o sea planteando el mecanismo de reacción bien tenemos que tener claro que la oxidación es el proceso de pérdida de electrones y la reducción es ganancia de electrones en este primer paso vamos a ver una oxidación reducción quién es que se oxidada bueno el carbonilo y específicamente el carbono del carbonilo pero quién es que se reduce bueno el ión plata o sea la plata que como estamos en medio acuoso la vamos a tener disociada como ión plata va a captar un electrón o el electrón que está compartiendo uno de los electrones que están compartiendo el carbono con el oxígeno y lo va a aceptar provocando entonces una reducción en esta parte del carbonilo y dando lugar entonces a la formación de un carbocatio porque ya este carbono como va a perder un electrón se va a formar o va a dar lugar a un carbocatio que es básicamente un carbono que le falta un electrón o que tiene un protón de más y entonces daremos lugar también a la formación de un radical ya que este oxígeno se va a quedar con su electrón dado que él no se puede oxidar vamos a ver la pérdida de un electrón quién lo va a captar esta plata que tiene más uno verdad y como acepta ahora un electrón se neutraliza esa carga y me da cero entonces vamos a tener la formación de un carbocatio y también un radical porque el oxígeno será un radical ahora que sería esto ya tuvimos la primera interacción de la primera del primer ion plata ahora vamos a ver la interacción con el primer ion hidrosilo entonces como notamos aquí tenemos un carbonilo o sea una especie que puede aceptar electrones o que va a alar electrones entonces tenemos aquí una base que es rica en electrones por lo que este hidrosilo que tiene un electrón de más lo va a utilizar para formar un enlace con estos y con este carbono y entonces daré un puesto tetraédrico intermedio a continuación vamos a ver la migración de este oxígeno de este hidrógeno a este oxígeno como mediante una ruptura para que entonces ocurra una transferencia de electrones desde este oxígeno desde este hidrógeno hacia ese oxígeno por ejemplo aquí tenemos dos electrones entonces uno de esos electrones se quedará con el oxígeno con el con el carbono y el otro será utilizado para formar un enlace con este oxígeno mediante una transferencia de electrones y daríamos lugar entonces al compuesto intermedio siguiente un gem diol entonces a continuación vamos a presenciar una reacción ácido base recordemos que tenemos más hidrosilo entonces acá tenemos un hidrosilo que va a interactuar con uno de los dos hidrosilos de este compuesto intermedio entonces vamos a ver cómo este oxígeno toma este protón de hidrógeno y los dos electrones que están aquí se quedan con el oxígeno dándole carga formal menos uno y tendríamos entonces la formación del compuesto intermedio siguiente y la liberación de una molécula de agua recuerden que son dos ya vamos a tener la primera entonces a continuación vamos a ver de nuevo una pérdida de electrones dado que tenemos otra otro ion plata por ahí entonces vamos a ver cómo este ion plata interactúa con este compuesto tomando o aceptando este electrón y aquí veremos de nuevo entonces la pérdida de un electrón dado que tenemos ion plata en estado acuoso que se reduce a plata al acerito o plata en estado natural que sería esto pero como este oxígeno tiene un electrón de más a este carbono le falta uno vamos a ver la formación ahora de un doble enlace y dar lugar entonces a la formación de un ácido carbosílico que sería ácido etanoico o ácido acético que sería este a continuación vamos a ver una reacción ácido base porque este ácido ácido acético va a reaccionar con el otro ion hidrosilo que nos falta entonces que vamos a ver que este ion hidrosilo va a tomar este protón y va a formar agua y entonces estos dos electrones que se quedarán con el oxígeno dando lugar a la formación del ion etanoato como vieron tenemos la formación de los dos moles de plata tenemos uno aquí y el otro aquí la formación del ion carbosilato que en este caso es etanoato bien aquí tenemos los cuatro de amoníaco recuerden que aquí tenemos dos amoníacos pero se multiplica por cuatro recuerden que esta parte de aquí se disocia te queda ion plata que es el que interactuó aquí y también amoníaco en solución o amoníaco que se puede desprender en forma de gas como son dos aquí por dos son cuatro y la formación de dos moléculas de agua aquí tenemos una y la otra mirenla aquí espero este vídeo te haya sido muy útil y nos vemos en la próxima vamos a ver si hacemos el otro el de la prueba de feeling a ver qué tal no